¿Cómo conseguir un lanzagranadas bien chulo y hermoso pecho peludo en Far Cry 6? Primero, te vas de la isla de donde estabas al principio a este lugar de acá Donde dice Aguas Lindas, pues aquí te acercas y hay un campamento que dice Planta Residence F.I. Escudo, ahí mero Lo conquistas y aquí en este lugar te vas a encontrar ¡Vualá! Esta belleza de lanzagranadas Y saben perfectamente lo que eso significa, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ah, no, espérate, esto traía a prisioneros! ¡No! Bueno, creo que venía vacío, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tómala! ¡Perfecto, vámonos! ¡Viene otro, viene otro! ¡Tómala, vámonos! ¡Córrele, choricín! ¡No, choricín! ¡Déjalo, chorizo! ¡Déjalo, choricín! ¡Deja a mi perrito! Ven, chorizo, córrele, vámonos, vámonos, vámonos ¡Los explotaste con la mente, papi! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¡No se escondan! ¡Tengo un lanzazo! Mi lanzagranadas todo chulo y bonito ¿A esta? A ver, no voy a desperdiciar una munición de lanzagranadas con ella Definitivamente no Papi, ¿vienes conmigo? Para acá, mijo ¿Dónde andas? Ahí van unos de caballo, van unos de caballo Ahí ¡Tómala! ¡Oh, y se murió sin el caballo! ¡Perfecto, maravilloso! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Hay alguien aquí que fuera tan amable de darme un poquito de munición de lanzagranadas? ¡Oh, oh! ¡Viene un helicóptero! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Aquí escóndete conmigo, papi Donde no nos ve el mendigo helicóptero ¡Ay! Ya, se durmió A ver, ¿quién explota primero? ¡No! Se me hace que voy a explotar yo primero ¡No! Esto no salió nada bien Definitivamente ¡Chunda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 6 El día de hoy estamos continuando Justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno, después de haber conseguido el poderesísimo lanzagranadas Ahora mismo estamos comenzando nueva misión No olvides dejar tu like en la parte de abajo ¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos Sé que no confías en mí Ni en Clara o en Libertad Ni en el resto de comemierdas que envió Y en serio no te culpo No tenemos buena historia aquí En eso tienes razón ¡Ájale! Vi un machetazo ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el Pequeño robó tu tierra También sé que el veneno que rocía en tus campos Está matando a tu gente Sé que estás enfermo Y preferirías morir antes que pedir ayuda No desperdicies nada que puedas usar El depósito donde guardan el veneno Redúcelo a cenizas Los aviones que rocian el tabaco Destrózalos Los fumigadores en los campos Aniquílalos Como digas, jefe Envíeme a una postal Ok, a ver, a ver, a ver Si voy a destruir aviones y todo Ojalá y me den un lanzagranadas Un lanzagranadas Oíme No, a ver, ese ya lo tengo Ese ya lo tengo Ojalá me den un lanzacohetes Un buscador A ver, ya vi que el helicóptero está Complicado de derrotar, ¿eh? Ya vieron que ese Yo creo que la única forma de deshacerme de él sería con el Nimbus 2000 Pero ya iremos viendo Ahí poco a poco Ahorita por lo pronto tenemos que ir ahí, ahí y ahí Perfecto ¿Estás listo, papito? Excelente Me siento como conduciendo en mi rancho Ahora hacia la verdura Hola, hola, espada Hola Papá no es muy bueno con la tecnología Me pidió que te enviara una fotografía del veneno Ya he lidiado con el veneno antes Típico Pero que he considerado de su parte Yo no diría eso Papá no confía en forasteros Pero he visto lo que puedes hacer Mira la fotografía Y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo Ok Miro la fotografía Carlos, soy Dani Dani de Libertad Lo sé ¿Crees que lo olvidé o qué? No Solo no sabía si Olvídalo Voy a buscar un poco del veneno de Castillo Busca los contenedores amarillos Los aviones fumigadores también tienen veneno De acuerdo Yo me encargo Ok Contenedores amarillos Y avión Y ve con esta belleza Que voy a estrenar el día de hoy, ¿eh? Ojo con esta belleza Que voy a estrenar el día de hoy Me voy a subir arriba De este techo Ok, perfecto Desde acá Yo creo que los alcanzo a ver bien a todos, ¿eh? Ese es el patrón Ese es el patrón Y por lo que acaba de decir Dani ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un felino, ¿eh? Es un felino peligroso Igual y lo suelto Ah, perro Ok Hay un perro por ahí Cuidado Mira, primero lo primero Vamos a pescar A ese francotirador ¡Zum! Adiós Ahora Segundo lo segundo ¿Cómo se suelta ese animal? Ya lo solté No sé si lo solté, ¿eh? Ah, Chihuahua, ¿sí me vieron? Ah, no me han visto No, se hacen los que me vieron Pero realmente no me han visto, ¿eh? Se hacen los que me vieron Pero no me han visto Mira Ándele, na No se hagan los locos Ni siquiera me han visto Mira, ahí viene otro Es que si se escapó ¿Qué es eso? Es un jaguar Un puma No tengo Toma El perro se lo tornó Mira, no sé qué era Pero el perro se lo reventó, ¿eh? Toma, toma, toma Ok, perfecto Se quedaron sin perro Puedo entrar feliz Y contento por este lugar Aunque cuidado, ¿eh? Porque puede haber más A ver, ¿el jaguar dónde está? ¿Qué era? ¿Jaguar? ¿Puma? Era un puma Ah, chihuahua, aquí hay alguien Espérenme Tomala Y escucho que están peleando Oye, me están viniendo a ayudar ¿Qué onda con esto? Oye, pues muy bien, ¿eh? Pues muy bien la eficiencia De bien, amiga Bien ahí, amiga Escucho un perro Escucho un perro Ah, es que lo tienen aquí encerradito Bueno, ahí te quedas perrito Porque si te saco Como que siento que me vas a morder Si se me ocurre sacarte Como que siento que Tomala Y esto te acatan Tomala ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Otros? Recuerda darles a esas avionetas abrícolas Son muy caras Y el ejército No lo olvides Montan las avionetas ¿Por qué nadie manda un puto mensaje de texto? ¿Qué es esto? Los 90 Montan las avionetas Nadie manda mensajes de texto Andy, por favor Digo Andy Ah, Danny Nadie manda mensajes Nadie Absolutamente Tomala la alarma Según yo ya exploté Lo que tenía que haber explotado aquí Así que vámonos Correle, choricito Correle, que ya nos vamos, papi Vámonos Sube del coche, papi Cuídalo bien, mijita Mijita, tu abuela Y no me andas diciendo mijita, eh Que soy huérfano Jamás fui mijita de nadie Conduciendo Con choricito Con choricito Choricito Choricitito El choricito El choricito El choricito No No Ay Qué susto Ah, qué méndigo susto Me metiste, papi No manches Fíjate por dónde vas ¿Saben qué es lo que me hace falta En este juego? Y no sé si lo hay El que te permite volar ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes que hay Achigo Ahí está ya Se fue Se fue con pura propulsión a chorro Ey Y no debía haber hecho eso, eh Creo que atraje Atención innecesaria Pero sí Me hace falta el planeador, ¿no? Siento Siento como que es lo que me falta No sé si se podrá conseguir Yo creo que sí Toma Uno menos Francotirador ¿Le alcancé a derada? Francotirador Sí, claro que le doy ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que le das a Dani Claro que le das Mira, ahí hay un compa Híjole Ahí hay un compa Había Ahí hay otro compa Había Ahí hay otro compa Había Y fue ahí un disparo Por poquito y tres de tres, eh Vámonos, papi Necesito que explotes los tanques Con tus superpoderes, papacito Córrele Apúrale Vente, 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 papi Mira, ahí hay un avión Ahí hay un avión, papi Explótalo Zúmbale Más veneno destruido No manches, papi Estás tremendo Hasta hiciste que este compa Se desmayara del susto Y luego lo mataste Eres increíble ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Cometelo Uno menos Agarramos la chatarra De este avioncito Explosamos ese otro avión Y luego venimos para acá Me la voy rambeando Como los dioses, eh Me la voy rambeando Como los dioses, yo Alguien viene Alguien viene Alguien viene Veo una bomba de un ¡Tómala! Otro menos ¿Qué? ¿Quién más quiere? ¿Quién más va a querer? ¿Quién más va a querer? ¿Tienen tanquecitos? Pues tenían ¿Qué creen? ¡Tómala! ¡Tómala! Esta está fácil La verdad, eh Con el lanzagranadas Creo que fue la mejor herramienta Que pude haber agarrado Antes de hacer esta misión ¡Eh! ¡No! Choricito, reviéntatela ¡Reviéntatela! ¡Mártelo, chorizo! ¡Eso, choricito! ¡Venga! Reviéntatelo Reviéntatelo ¡No! ¡Se está quemando choricito! Nada más le falta volar a chorizo, eh Lo único que le falta a él Es el superpoder de volar Eh... Me parece que esta zona Ya está completada Los aviones destruidos Vámonos a la que sigue Que sería la última ¡Uy! Espérate Pero antes de... Me acabo de encontrar Un antiaéreo aquí Que... Me lo voy a reventar De un granadazo ¿Cómo no? ¡Uy! 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 ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Que está campeado! ¡Aguas! ¡Que está campeado! ¡Aguas! ¡Uy! ¡No! Vamos a aventarle una granada A esa miel Ahí que explote Justo ¡Fum! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡No! ¿A dónde crees que iba? ¡Papá! Carlos Ya está Bien Veamos si Napoleón El pequeño Capta el maldito mensaje Tengo más trabajo para ti Regresa al campamento Intenta no perderte Turista Ah caray ¿No que faltaba uno? No manches Según yo faltaba uno Mira ahí va el avión ¿Eh? ¿Cómo me gusta hacer explotar las cosas En este juego caray? Uno con caballo Uno con caballo ¡Tómala! ¡Uno con perros! ¡Tómala! Ok Pues al parecer De los tres objetivos Que me había marcado Solo tuve que hacer dos Y ya está Así que José está molesto por el veneno Arruinaste su operación por completo Ajá Tal vez me equivoqué sobre ti Claro que se equivocó señor Ahora que voy por José Ok Tengo que conseguir un camión Por cierto Me dijeron que hay una tienda de gallos ¿Eh? Me dijeron que se supone Hay una tienda donde Donde puedo comprar gallos ¿Usted me vende gallos señor? Está bien mijita Tengo un problema Aquí yo soy el campeón De las luchas con gallos ¿Sí? ¿Ah sí? Gordito y yo Nos íbamos a retirar invictos Pero este hijo de puta Ramón Vino y manipuló Nuestra pelea final Con su gallo Con esteroides Maldito imbécil Tuve que darle Las espuelas especiales De gordito Cuando ganó Y ahora Mi pequeño compa Y está traumado No come bien Y sus plumas no brillan Ni siquiera deja Que le arregle Ok A lo mejor es este Espuelas de gordito A lo mejor este compa Es el Que me da la tienda No lo sé Pero tengo que recuperar Las espuelas De su gallo Vamos pues Por las espuelas Del tal gordito A ver si de pura casualidad Eh, eh A ver si de pura casualidad Después de conseguirlas Me desbloquean La tienda de gallos Para poder comprar Gallos más locos Más profesionales Ah, chihuahuas ¿Dónde es esto? Ah, pues es aquí Mira, no sé Ni idea, eh Hola Hola Espuelas Necesito unas espuelas Oiga ¿Qué coño? Elvis Oye Descubrí el escondite De Ramón También lo encontré A él Ah, ¿sí? ¿Se comen mierda? ¿Tienen los espolones De mi chico? No Creo que Está muerto Mierda Entonces el gusano Recibió su merecido Aunque te falta Encontrar esos espolones Las patitas de gordito Se ven desprotegidas Ah, claro Lo que menos le interesa Es que esté muerto Fue una bestia, eh Mijo, no vayas Papi Papi, ten cuidado, eh Porque ¿Quién sabe Qué hay ahí? Aterrador Ok Aquí comía Pollo Hacían Kentucky, ¿no? ¿Esta es la fábrica De Kentucky Fried Chicken? Sí, yo creo que sí Escucho pollos por ahí Y hay montones de municiones El dorado Dos de diecinueve obtenidos Oh, creo que acabo De encontrar un gallo, gente No me digas Acabo de encontrar un gallo, eh El dorado se llama El dorado Y ahora me pertenece a mí Wow A ver No tenemos al gordito Pero tenemos un gallo nuevo Cuidado Elvis ¿Qué diablos es este lugar? Parece como un elevador Al infierno Te dije que ese imbécil Hijo de puta de Ramón Está mal de la cabeza Se cogería a su abuela Por un buen porcentaje ¿Te sorprende? Debo salir de aquí Si los gallos comienzan A salir de las paredes Se acabó el juego No vayas a dejar Las espuelas de gordito Róbale a Ramón Las espuelas Pues es que todavía No encontró las espuelas ¿Cómo le hago? ¿Oyen eso? Es que escucho sonidos Demasiado locos, eh Escucho sonidos Que dan miedo No sé por qué Yo digo lo mismo que Dani, eh Si empiezan a salir gallos De las paredes Yo me largo de aquí Ojo Uy ¿Qué es esto? ¡Ay, hijo de su madre! Es un mendigo gallo Es un mendigo gallo, gente ¡Ay, coño! Esa ave es peligrosa ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¿Ya lo maté? ¿Qué onda con este gallo? A ver ¿Qué onda con este gallo? ¡Eh! ¡No le des a papi! Para ti, gordito Bueno, ya quiero salir de aquí O sea, me estás diciendo Que lo mató su propio ¿Qué se oye? ¡Ay, no manches! ¡No más! ¡Ah! 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 ¡Déjenla! 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 ¡Déjenla, choricito! ¡Déjenla, choricito! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma porquería de gallo! ¡Toma por qué! ¡Toma porquería! ¡Toma porquería! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Tranquilo! ¡Órale! ¡Suénatelo, papi! ¡Suénatelo! ¡No manchen! ¡Si le están bajando vida, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo peor de todo es que le están pegando Lo peor de todo es que le están pegando ¡Se van sobres de chorizo! ¿Pero por qué? ¡Se van sobres de chorizo! ¡Pero por qué! ¡Vámonos, vámonos, papi! ¡Escápate de aquí! ¡Escápate! ¡No! ¿Por qué van sobres de él? ¡Méndigos gallos asesinos! ¿Qué les pasa? ¡Uy! ¡Uy, qué miedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La noche de los gallos vivientes Me llevo toda la munición que pueda Me largo Sigue habiendo más ¡Ay! Ni siquiera le estoy atinando ¿Pero por qué ni siquiera le estás atinando? ¡Mira, mira! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Háganse! ¡A machetazo, a machetazo! ¡Sí, claro! Así es como se mata un gallo ¡Dejen de estarlo picoteando! ¡Dejen de estarlo picoteando! ¡Dejen de estarlo picoteando! ¡Y esto muero con ustedes! ¿Por qué se meten con él? ¡Está chiquito! ¡Venga, papi! Tranquilo, mijo Tranquilo Yo aquí te defiendo, ¿eh? Yo aquí te defiendo Yo sé que ahorita estás debilitado Por haber explotado tantos aviones y tanques Con tus superpoderes, papi Yo lo sé ¿Qué hizo? ¡Vente de este lado, mijo! Como a partir de ahora Me empiecen a salir gallos de pelea salvajes En todos lados Va a ser todo culpa de este men, ¿eh? Y de su gordito Por aquí hay peleas de gallos Volvió la guerrillera Voy... Voy a hacerte sincero Lo que hiciste significó mucho para mí Te diré un secreto Arreglo la mayoría de mis peleas No puedo soportar la idea de que lastimen a gordito Me carcome por dentro Estas espuelas Son su vida Y eso es lo único que importa Oye Nos hiciste un favor y confío en ti Pero si llegas a decirle algo a alguien Te mataré Tengo una reputación que mantener ¿Sabes? Mmm... Me pregunto quién matará a quién A ver Igual podría matarlo yo, ¿eh? Pues no Al final no fue esa la tienda de... De gallos Pero conseguí uno Y yo creo que por eso me doy... Con eso me doy por servido ahorita Turista Fili te enviará una fotografía Del tipo de camión que necesitamos ¿No la puedes enviar tú? Lo haría si este teléfono de mierda Hiciera lo que... En candela Este tipo Este es el camión, se supone Ok Y es un camión como el que explotea Al principio del episodio Este es justo el camión que necesito Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Los demás camiones los voy a explotar allá Mira, ese de allá Tómala Ese de allá Explotadísimo Explotadísimo Pero este es el camión que necesito ahora mismo Fue de lo menos Que vienen a estar jorubando Tengo el camión Bien Encuéntrame la gana Quieto, quieto muchacho Quieto Voy para allá Voy para allá ¿Para dónde? Voy para allá ¿Pero para dónde? A ver, espérense Espérense que la ruta está lejos, ¿eh? Uta No, a ver ¿Tengo que venir hasta acá? ¿Se imaginan llevar este camión Y estarlo conduciendo Pero con un volante de esos De los que se conectan En la consola Para jugar simuladores? Secuestrador simulator, ¿no? ¡Ups! No, a ver Se me atravesó Yo no hice nada, ¿eh? Todos lo vieron Se me atravesó Yo Fue corriendo directo hacia mí Ahí yo, ¿qué hago? ¡Ay, qué es eso! Estoy cerca Bien Estaciona el camión dentro del garaje Como digas Perfecto Ya vamos llegando, mi gente Recuerden que si les está gustando La serie Y les gusta la variedad Que estamos subiendo al canal Dejar un like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Yo voy a estacionar Este camión por aquí Por este lado Aquí mero ¡Ea! Y también recuerden Que hago directos En mi canal de Twitch Todos los días, ¿eh? ¡Guau! Es el maestro del disfraz Cállate y sube allá atrás Bueno Cállate y sube allá atrás ¿Ahora me van a llevar a mí? ¿Me haré pasar por una prisionera? ¡Córrele, choricín! No es que volveré a ese lugar Desde que escapé Antes era una escuela Ahí estudiaron mis hijos ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho meses O quizá más Luego de trabajar Dieciocho horas diarias En los campos Entre azotes y veneno Se te jode la memoria Debe ser un infierno Sí Pero contaba con Miguel Nos apoyamos mutuamente Sí Dijiste que era como un hijo para ti Es el cabrón más fuerte que conozco Lo crié como si fuera mi hijo Le enseñé a boxear Y casi llegó a ser señor Yara Antes de que nos capturaran ¿Cómo escapaste? Camila se coló una noche Rebanó a tres guardias Recibió dos balazos en el hombro Tomó a un rehén Y nos liberó a Philly y a mí Ah, claro Suena algo que haría espada Así es mi chica Pero no pudo encontrar a Miguel Y las cosas se pusieron muy intensas Por eso lo dejamos atrás Junto con otros de los nuestros Solo espero Que siga resistiendo Ok, entonces vamos a ir a salvar Vamos a ir a salvar a su compa Vamos a ir a salvar al que es su segundo hijo Hijo por elección Carlos Montero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Miguel? No sé, los guardias se lo llevaron a un lugar de la prisión Mierda, se acabó, vámonos Dale, iré por Miguel Si te atrapan serás tú contra todo el puto ejército Está bien papá, ya deje los pañales Estás loca Nos vemos en la gasolinera cuando lo encuentres Suerte Ok Esto solo pasa en los videojuegos y en las películas Necesito ver si hay algún francotirador por ahí Creo que no hay francotiradores, mira Este, pelas Ese, pelas Choricín, vas Ahí sí Pum Perfecto chorizo Pum Listo chorizo Desde aquí mira, sin movernos Sin movernos Sin estarle haciendo al Mickey Sin jugarle al vivo Sin arriesgarnos demasiado Ahí sentadito bien a gusto en mi lugar Nada más viendo como chorizo se los revienta a todos Hay una alarma por ahí Yo creo que tengo que desactivar Perfecto Disparo directo A este compa Ah caray Alguien se dio cuenta que la alarma no sirve Pero ya no le va a decir a nadie No le van a poder decir a nadie que no sirve la alarma Toma Otro menos Y este de acá Este de acá Lo alcanzo a ver Lo alcanzo a ver Es mío Toma Listo Creo que queda uno Queda uno Y es ese que está ahí Ándele Sin mucho esfuerzo No más me quedé aquí sentadito Y ya Con el puro Con el puro rifle No, no, no Perdón, perdón Corrijo Me quedé ahí sentadito Y choricito Hizo todo Claro Sí, sí, perdón Corrijo A ver Si este compa está en algún lugar Tiene que estar en el lugar más complicado Y ese tiene que ser el baño No En el baño no Tiene que ser en el segundo piso Estoy casi seguro de que si está Está en el segundo piso Aquí Hola Una llave Rescatar a Miguel Miguel, Miguel Miguel, Miguel Si yo fuera un Miguel ¿En dónde estaría? Aquí mero, ¿no? Más vale que seas Miguel Está cantando este men ¿Quién carajos eres? Hola Eres libre, compadre Salte A ver, yo quiero entrar A ver qué hay Espérate Quiero espiar tu Tu, tu, tu ¿Qué te pusieron a leer? Carlos Encontré a Miguel Buen trabajo, turista Sácalo de ahí Y nos vemos en la gasolinera Entendido Sí, no más ¿Qué crees? Está encuerado Se me hace que Al pobre le hicieron Cosas innombrables Regresa con Miguel Ah, chirrión No salió Miguel Pero si hasta choricito salió Órale Mueve las patas, men Muévele Corre más rápido Mi abuela No manches Mira eso, mira eso, mira eso No sé ustedes Pero yo creo que antes de seguir avanzando Y aprovechando que está este lugar aquí Una granadita Justo ahí Venga Con eso soy feliz Me voy a robar esto también No me digas que Miguel se está quemando Ay, me lleva contigo, Miguel ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Miguel? Ayúdenme No seas tonto No seas Baboso Inútil ¿Por qué? Ya levántate Órale ¿Estás bien? Puede ser posible Que uno tiene que hacer Todo el trabajo aquí ¡Tú muérete! Ay, no de veras Entramos por aquí agachado Si te sabes agachar, ¿no? Por favor, dime Pero es que ¿En serio que su lentitud? ¿Quién me dispara? ¿Quién me disparó? ¿Oyeron eso? Fueron disparos, ¿no? ¿Pero quién me disparó? No manchen ¿Qué onda? Bueno, ya llegamos Aquí está El señor Yara Vamos, sube Sí, hermano Sabía que vendrías por mí A ver Quien te salvó Fui yo, ¿eh? Yo nada más Te encargo Que reconozcas Quien fue quien te salvó Él Solo dio una vuelta Con el camión Y ya está Aquí Quien lo salvó Fui yo Y a mí no me dio las gracias ¡Coño! ¡Sere! Te ves muy jodido Infelices Pensé que solo tenían raciones ¡Qué idiota! ¿Ni un trago? Bien por ti Yo lo tomaré Miguel Yo, lamento No haber ido por ti antes Lo intenté Sabes que no te olvidaría Basta de cuentos, Carlos Hacemos lo posible Por sobrevivir, Erma Ah, caray Mucha charla Pásame la maldita guitarra ¿Qué fue esa mirada? ¿Qué fue esa mirada? Gran trabajo, turista Cuando te vi Quería destriparte Como a un cocodrilo Pero Ahora eres una montero, Dani Gracias ¿Y ahora te llamo papá? Cállate y bebe Vieron esa mirada ¿Vieron la mirada Que le aplicó a la espada? Como que algo A ver, creo que hay algo Entre ellos dos Algo pasó entre ellos dos Fue una mirada De me las vas a pagar Desgraciado ¡Mira, choricito! Imagínate despertarte así Con un choricito Lamiéndote la cara Imagínate despertarte Con un chorizo en la cara Operación completada No manches Imagínate tú ¡Qué loco! O sea, el día más loco De tu vida Es el día que te levantes Con un chorizo en la cara ¡Suscríbete al canal!